En este momento nosotros tenemos un interesante debate acá que estaremos compartiendo con ustedes y tenemos la información de que hoy finaliza la distribución de kits del voto automatizado para las elecciones este domingo 16 de febrero. El director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, informó este martes que culminará la distribución de los kits del voto automatizado a los 17 municipios donde será utilizado este sistema. El proceso de instalación es el sábado en la mañana. Lleva toda la ejecución de un programa hecho por la Junta que se llama Testing y que permite que todos los componentes del kit de votación sean analizados y así determinar que estén instalados correctamente. Eso se hace en presencia de los delegados de los diferentes partidos, explicó García. Estamos a ley de cinco días y vemos cómo el engranaje para las elecciones 2020 avanza. Bueno, yo le auguro todo el éxito a la Junta Central Electoral de manera especial en la utilización del voto automatizado, porque ya lo demostraron en las primarias pasadas donde 11.000 candidatos participaron. 11.000 candidatos o 11.000 puestos más bien, porque hubo de todo ahí. Presidenciales, congresionales, municipales, regidores y de todo. Y entonces la Junta Central Electoral demostró que tiene la capacidad de responder ante este tipo de situación. Claro, con el voto automatizado. Y ahora que lo que se va a elegir es alcaldes y regidores, son más o menos unos 4.000 cargos a nivel nacional, sabemos que la Junta Central Electoral va a dar una respuesta positiva, positiva ante estas elecciones. Ya incluso el presidente de la Junta ha manifestado que está todo listo, que está todo montado, y que el sistema está totalmente blindado. El voto municipal está totalmente blindado y que todo se está haciendo conjuntamente en acompañamiento con los delegados de cada uno de los partidos. Y de manera general, nosotros le auguramos todo el éxito a la Junta Central Electoral, de manera especial, porque la conocemos a la Junta Municipal, a la Junta Central Municipal de San Francisco de Macorís, donde sabemos que hay personas serias trabajando. Y nosotros estamos seguros de que Michel Frías, que es el presidente de la Junta Municipal de San Francisco de Macorís, va a hacer un excelente trabajo porque es un excelente gerente y que todo va a terminar bien. Ya sabemos que inmediatamente termina la votación, dos horas después se va a dar el primer boletín, que posiblemente vea el traste con la totalidad de los votos, específicamente San Francisco de Macorís. No le puedo dar seguridad de que el conteo con las boletas va a ser rápido, porque hay que contar y recontar y que viene que si alguien le puso la mano, que si tintó, que si le voto nulo, pero en sentido general sabemos que las elecciones municipales van a arrojar un resultado positivo con relación al proceso electoral. Mira, es un gran reto el que tiene la República Dominicana, como bien es la primera vez, ya lo sabemos que se dan unas elecciones en este modelo, en esta forma tecnológica, pasando lo manual de esa parte que tiene directamente que ver con el conteo de las personas para que se puedan obtener los resultados. No así cuando es ya de manera automatizada que el sistema arrojará los resultados. Partiendo de lo acontecido en el proceso del 6 de octubre, hay una tensión en lo que podría acontecer en estas elecciones y en todo lo que se vio envuelto ese proceso interno de los partidos, el manejo, vamos a decir, no tan adecuado de la Junta en ese momento, en lo que tenía que ver con dar las respuestas y el accionar propio al presidente de la Junta. Ante todo esto y, por supuesto, por el bien de nuestro país, por la democracia, de que la gente se sienta conforme con los resultados que arrojen estos procesos, que es lo más ideal, que podamos sentir la garantía de que hubo un proceso transparente, a eso es que debemos de aspirar, debemos de abogar. Y cierro para recibir la llamada diciendo que nosotros estaremos vigilantes, que la sociedad debe estar vigilante y pendiente a todo lo que ocurre en este proceso del domingo. Así es. Buenos días. Buenos días, amado. Carole, mi amigo Jan. Pacheco. Sí, buenos días, Pacheco. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Oye, viejo. Bueno, el proceso está montado. Al menos ya hasta ahora no tengo candidato para elegir a quién está usted. ¿Qué? No. Porque no voy a votar por ninguno de los regidores que están en ese ayuntamiento. No, pero hay otro nuevo. ¿Qué va a hacer, Pacheco? Hay otro nuevo. ¿Cómo tú lo estás oyendo? Si me decido, voy por los alternativos. Soy un ex-PLDista. Mira, Pacheco, por ejemplo, en Alianza País hay buenos candidatos a regidores y los candidatos a regidores tenemos... Porque el otro chino no me gusta. No, vote por el profesor Chino Taveras, Alianza País. Ah, mi amigo Tavares. Bien, Francisco Tavares. Ahí están, sí, Pacheco. Fíjate, Carolina, me preocupa un poco el asunto este que aprobó la Junta. Quitarle un voto a la Fuerza del Pueblo. De la transmisión por celulares. En la elección del 19, el 6 de octubre, óyase bien, 23.560 y pico de votos fueron a través del celular que llegaron a la Junta. Y eso puede ser un motivo de fraude. Y el fraude no es para favorecer a la oposición. Todo el mundo sabe el compromiso que tiene esta Junta con el poder. Entonces, no sé cómo los delegados de los partidos permiten eso, porque saben que una llamada es fácilmente interpretable. Porque ellos tienen las tecnologías y tienen los recursos para hacerlo. Y esperamos también que no durren hasta la 1 de la mañana votando, como fue el caso del Sur, en este proceso. Porque es que la población está harta ya de que le engañen y no tiene confianza en las instituciones. Mira, ahora mismo, acaba de ocurrir ya en otro orden, el descargo de seis sujetos que asesinaron a un profesor. Ahí, ahora lo jugaron en San Juan de la Maguana. Puro y simple, lo tiró por la calle. Los jueces. Entonces, ¿cómo es posible, con tanta evidencia, sangre, de donde lo mataron, que eso haya ocurrido? Pero, es la justicia que tenemos pagando los favores de quienes lo han nombrado. A veces no es así. Parece que usted es abogado, pero... Un recorrido final, permiso, a aquellos que se dejan convencer por los 500 pesos. Señor, si usted vende su voto, está perdiendo su dignidad. Y la dignidad de un ser humano no solamente vale un día. Un día que posiblemente mal coma. Y los 364 días restantes. Entonces, lo del poder, todos... Porque una cosa es cuando están en la oposición, otra cosa es cuando están en el poder. El pobre nada más vale para las elecciones. No se preocupa el aire de triunfalismo que tienen la gente del PRM. Que se están descuidando una serie de asuntos elementales. Deben cuidar su voto. Aunque se perfilan como que podrían ganar el poder el 13 de mayo próximo. Tienen que trabajar y cuidar. Y no comiencen a bailar antes de terminar la fiesta, ¿eh? Gracias. Saben hacer trampa. Gracias, Pacheco. Muchas gracias, amigo Pacheco. Que siempre participa dentro de la estructura del programa. Con relación a eso, yo quisiera que, si hay tiempo, muchachos, no sé si habrá tiempo, de que mandemos para que entrevisten. Y si no, mañana pasaremos por aquí. A Michelle Fría con relación a eso. A... No, no. Me refiero a lo del teléfono. Fíjense bien. Para que no nos llamemos a engaño. Anotan la fecha. Bueno, cuando se hace el voto automatizado, miren esto, se hace el voto automatizado, la gente revisa su voto, revisa por quién votó y lo entra a la urna. ¿Adivinen qué? Esos votos que están ahí en esa urna se van a contar antes de dar los resultados. Si esos votos dan frente a los delegados, igual que lo que dice la máquina, no hay nada que discutir. Porque lo que se va a mandar al final es el resultado. Pero usted tiene un acta que se llenó en el centro. Mira, hay algo que tú refieres, Jerián. Ah, pero a mí no me va a engañar, porque yo no soy un tonto. En torno al trabajo honesto, vamos a decir, y eficiente de Michelle acá en la dirección de la Junta en San Francisco de Macorís y la región. Ciertamente, eso que tú dices puede ser que sea así. Ahora bien, cualquier cosa que pueda suceder, Michelle no tendrá mano, porque es... Ah, no. No, porque es que en el sistema. Oye, Michelle, ¿cómo tú vas a decir que no? Mi amor, pero permíteme terminar. No, pero perte un momentito. No, permíteme terminar. No, porque tú no, no, no. Pero espérate, vamos a explicarle, vamos a entrevistar a Michelle para que le expliquemos a la gente cómo es el proceso en los centros electorales. Por eso le digo que hay que estar en los centros electorales para que usted sepa cómo es el proceso. Cuando se termina la votación, la máquina te tira más o menos un aproximado de los votos. Luego cuentan los votos y se comparan con lo que dijo la máquina. No puede ser un aproximado, debe ser el resultado. Ajá, el resultado, un resultado preliminar, ¿verdad? Ahora sí. Se cuentan los votos, es correcto, un resultado preliminar. Se cuentan los votos físicos que están ahí en las urnas y se compara entonces con el resultado de la máquina. ¿Dio correcto? Pues vengan aquí, delegados, firmemente a acta y ese es el acta que vale. De ahí, si se envió, por ejemplo, para la junta del centro electoral y allá resultó diferente, pues vamos a que vuelva al acta original y ahí te va a dar. No hay que llamarse engaños. Pero vamos a darle a la chica la oportunidad de que ella expresa su preocupación. No, claro, porque hay que explicarle primero a la gente. Amor mío, pero que no es a eso que me refería. ¿Cuál es la preocupación? O sea, vamos a suponer, Michelle es un empleado de la junta, suponiendo que pueda haber cualquier situación que puede pasar, estamos hablando de un sistema automatizado, sabemos todo lo que puede acontecer en lo que tiene que ver con lo que es digital, con la tecnología. ¿Qué información va a tener Michelle, por más bueno que sea, de cualquier situación que se esté dando en esos equipos? No, no estoy diciendo que sea así, me refiero a que si por cosas de la vida se esté dando algo que no es algo que nosotros podamos decir que es descabellado en República Dominicana, ¿qué Michelle el pobre va a saber o a hacer? Mira, en derecho se parte de la buena fe, porque la mala fe hay que probarla. Ese es el principio, sí, ese es el principio. Entonces, conociendo al personaje que tú mencionas, que es el secretario, presidente de la junta, municipal electoral, que ha dado muestra de ser un hombre honesto, honrado, vertical, dedicado a su asunto, manejador de su asunto, hay que esperar que cualquier situación que se dé y que él tenga conocimiento la denuncie a tiempo o le ponga una corrupción a tiempo, eso es lo que hay que esperar, pero lógicamente pudieran ocurrir algunas cosas que él ni siquiera se entere. Eso es que me refiero. Y si tú no te enteras de algo, tú no puedes corregirlo. No me refiero a la figura de él, sino a cualquier cosa que podría estar pasando que él no lo sepa. Pero eso siempre pasaría con Michelle o sin Michelle, podría pasar. Y que no es descabellado en nuestro país, Geryan, hay que estar claro lo malsano, lo que es el dominicano, lo que ha pasado aquí en los diferentes procesos, aquí siempre se entiende que se dan diabluras, entonces no podemos pensar que esta será la excepción. Porque siempre hay una gente que pierde, porque siempre hay uno que pierde y el que pierde no quiere admitir que perdió y lo que vas a alegar es que le hicieron fraude. Aquí va a ganar el domingo, atención que lo estoy diciendo, va a ganar el que lleve más gente a votar. Olvídese de la ideología, olvídese del discurso, olvídese de la propuesta, aquí va a llevar, aquí va a ganar el que lleve más gente a votar, el que tenga más capacidad de movilización y el que representa los intereses de la mayoría de la gente que va a votar, eso tenemos que entenderlo. Hay una llamada. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Buen día. Mira, respecto a la joven, ella tiene parte razón, pero mira, en los centros electorales, cada partido tiene delegado. Sí. Respecto a la votación de la primaria, que en algunos sitios votan a trabados o a anuncio, todos estaban de acuerdo con esa votación. Exacto. Todos los partidos. El PLD, la gente de Leonel Fernández, estaban de acuerdo. Y los PRM también. En los centros, nada se hace si no están de acuerdo todos los delegados. Buen día. Gracias. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que no es verdad que la cosa está pasando y que no, me hicieron fraude. No, ahí están todos los delegados y todo se hace con el consentimiento de los delegados de los partidos. Y eso es lo que hay que tener fuerte, es gente que te represente. Ahí están todos los partidos representados. Y no se hace nada que no se inconseja. Y si no, ahí mismo de una vez queda impugnada la mesa. Y eso es lo que hay que trabajar. Ok. Vamos entonces, luego de dicho esto, a ver qué nos continúa diciendo la gente. Dice el 4981 desde New York, me parece, es el área. Dice buenos días. Oye ahí, Giovanni Cordero, todos los mensajes. Buenos días, ¿de qué murió nuestro hermano? Y un saludo para el equipo de comunicadores. Uy, ya murió de un infarto fulminante al miocardio. No dio tiempo ni siquiera de llegar al hospital. Cuando llegó ya estaba muerto. Muy bien. Entonces, también desde Estados Unidos tenemos mucha gente en el exterior que nos ve. Dice Rigo, en relación a la pregunta del día. Y vamos a leerla para poner a la gente, a los que se suman. Dice, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que traigan al país a estudiantes dominicanos en Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus? ¿Qué nos dice Rigo? Dice, buenos días. Dios los bendiga. Sí, estoy de acuerdo que lo traigan. Pero deben de ponerlos en observación por un tiempo o unos días. Dómenos. Para que se aseguren de que estén libres de la enfermedad. Y de los virus. Continuamos con la doctora Hilda. En relación a la pregunta del día. Dice, estoy de acuerdo que lo traigan. Porque han permitido que entren al país personas con fiebre. Es verdad. Que no son dominicanos y que estuvieron donde se originó el virus. Es cierto. Estoy de acuerdo con la doctora Hilda. El profesor Yang, que nos escribió, nos llamó también, dice, el pasado sábado el PRD celebró su cierre de campaña sin ningún trauma, donde la realizaron libremente. Así se espera que pase la del PLD este jueves a las 3 de la tarde. Perfecto. Espero que se respete el derecho que también tienen los demás partidos a realizar sus actividades políticas sin trauma alguna. El derecho ajeno es la paz. Continuamos con Noemi de la urbanización Piantini. Dice, buenos días. Con relación a la pregunta del día. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solo deben de mantenerlos en cuarentena. Dice Noemi, paz al alma de William. Era una admiradora de su talento. Tenía una voz preciosa. Continuamos con el 0537 que dice, buenos días. Mi nombre es mi Carlin. Respecto al tema del coronavirus y a los cinco estudiantes, mi opinión es que se han trasladado a su país de origen para que sus familiares lo vean. Pero antes de que lo lleven al médico a ver si están en condición de ir a su país, ya que sus familiares desean verlos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Y de dónde será que no se escribe eso? Dice ella un saludo. Porque hace referencia como que no es dominicana. Bueno, que no escriba la joven. A ver, ¿dónde está? Dice ella un saludo a mi abuela de parte de ustedes, por favor, que está desde que empieza el programa en la TV. Saludos muy especial para la doña Daniela Rosario. Un abrazo. Está activa ahí, dice que de San Francisco de Macorís. Sí, desde acá de San Francisco. Los jóvenes son dominicanos. Al parecer es que ella no lo sabía, porque ella entiende como que son de otro país. De vista al valle. Muchísimas gracias. Entonces, Francisco, desde Pimentel, aquí miren las imágenes de la gente de Pimentel, mandándonos las imágenes. Bueno, está la gente de Pimentel, mandándonos las imágenes. Desde un amigo televidente, aunque nos roben, pero que nos asfalten. Sí. Están asfaltando, Pimentel. Estamos en elecciones. Se nos quedó Josefa del Capacito. No me mire, Yeyam. Dice, soy empleado de la UBME y estaba trabajando anoche. William murió alegre porque él pasó cantando un merengue cuando le entregué el ticket de su límite. Sí, es que William era un hombre muy alegre siempre. Sí, cuando iba a salir de la UBME. William era un hombre muy alegre. Ah, sí. En la época estaba normal. Sí, sí, sí. Estaba trabajando. Nos escribe desde... Ah, nos escribe desde Atlanta. Víctor, saludo muy especial. Víctor Troncoso. Desde Atlanta. Ah, mi hermano, Víctor. Víctor. Sí, sí, saludo. Saludo para usted, Víctor. Víctor debe de estar muy dolido, muy afectado con la muerte de William porque también, al igual que yo, tuvimos, trabajamos juntos. Tuvimos una estrella relación con él. Muy bien, Fran, continuamos con Francis Polanco desde Conérico. Mucha gente en el exterior que nos ve. Sí, desde el programa más interesante. Víctor, estén atlanta. Y entonces, Francis Polanco que está en Conérico. Sí, Dios te bendiga, nos dice, nos manda un sticker. Gracias, Francis. Y Noelia desde el Limón de Samaná. Dice, en relación a la pregunta del día, no estoy de acuerdo. En la vida todo es un sacrificio y no podemos permitir que dos o tres vengan a dañar a millones. Ni ellos ni nadie de otro país. En este país, este gobierno no tiene la capacidad para combatir el coronavirus ni ninguna otra enfermedad. Porque todos los beneficios del Estado lo usan para su beneficio propio y las campañas. ¡Guay! Feliz resto del día. Gracias, Noelia. Emilio nos escribe, el PHD ha recibido la infausta noticia por la muerte de nuestro hermano William García. En los últimos años, el maestro William se había convertido en la voz del PHD. En cada acto que realizábamos, dice, él fue instructor de nuestros dirigentes y llegó a tener contacto de trabajo con miles de miembros del partido. Dios, pasa sus restos, maestro por excelencia, un ser humano extraordinario. Adiós, nuestro amigo William, dice Emilio. Lorena García dice, en relación a la pregunta del día, dice, buen día. Yo no lo creo conveniente porque este país no cuenta con un sistema de salud para tratar una epidemia. Pueden dejarlo en el aislamiento en China hasta que se encuentre una vacuna. Bueno, seguimos. Y... 6906 nos manda unas imágenes de William. Nos manda, dice, el más sentido pésame con relación a William. Y un video que se le ha realizado que ha estado por las redes. Mi más sentido pésame por la partida de William, dice ella. Continuamos con Inés Agustina, dice. Máximo Durán. Máximo, dice. Ok. La Junta, vamos a ver, ¿dónde dice? La Junta Electoral debe cuidarse de no causar trauma en la población en las elecciones municipales el próximo domingo. Lo que no debemos es permitirle a los que pierdan desaforrados que vengan a causar el trauma en la población. Eso sí tenemos que hacerlo. Bueno. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Continuamos ahora con WhatsApp. Wow. Buenos días. Buen día, le escuchamos. La verdad es que hablar de William García nos faltaría tiempo para eso. No hay tiempo necesario para hablar de quién fue William García en cada uno de nosotros, de sus amigos, de sus hermanos. Recordar a William García en cada hogar. Recordar a William García a un maestro, a un profesor, a un amigo. Cuando tú lo llamabas, pidiéndole orientación inmediatamente, le decía, ven por aquí más, tú, que haciera que me decís. Ven a Cular Valerio. De verdad que sí, pero sabemos y estamos seguros que Dios lo tiene en un lugar especial. Porque personas como William García nacen cada mil años. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a continuar con WhatsApp y la gente que nos escribe. Inés Agustina, que nos dice, nos manda estas fotos. Dice, hola, buenos días y bendiciones. Así anda la calle de Nahua, en Las Colmenas. Está intransitable. Y esas carreteras son muy, es muy importante para la zona productiva de nuestro país. Cojan ahí. No, porque ahí no hay mucha gente. Coge ahí, PLD. Mira cómo está esa calle ahí. Vayan a arreglar eso también. Ramón Abreu dice, ese hombre habló por mil años. El pueblo debe de pensar en candidatos que le duela a su pueblo. No candidatos que paguen para que voten por ellos, que solo van a robar al ayuntamiento. Ay, santísimo. ¡Eguimos! Y Alexa, de la urbanización Caperuza, dice, buen día. A los policías que pasen de noche, por favor, en Caperuza 2, calle K. Los ladrones, los ladrones son haitianos. No podemos dormir, gracias. Ay, cómo. Atención, policía nacional. ¡Eguimos! Bueno, sí, están robando mucho por la zona. Ramón Flores nos dice, lo que dan dinero para que voten por ellos es porque no han demostrado trayectoria, honestidad y vocación. El pueblo está despertando. Muchos le toman el dinero y no le dan el voto. Vote consciente, vote cinco, dice Ramón. Bueno, Ramón, gratis la publicidad ahí. Seguimos con María Durán. María Durán, desde Queen, dice ella, yo entiendo la política de R.D., cuánto desorden. Así es. Dice Arlington, desde Washington, D.C. Buenos días, mi gente. Yeryan, tú manda, es candela. Lo que tú manda es candela, me imagino, ¿verdad? Luis Antigua, este video se ha hecho viral del PLD, después del 16, es el 16. Dice, no lo salva nadie. A los come solo el coronavirus por el momento. No lo podemos sacar. Pero el PLD sí se va. Ok. Bueno. Hay un número ahí, el 0537 que está antes. Ah, bien. Sí, ya hablamos con... Ah, bueno. Sí, sí, correcto, de Vista del Valle. De su abuela Daniela Rosario. Continuamos con el 8441 que dice, buen día para ese equipo de trabajo de ese programa. Un saludo para Fulvio Ureña. Saludos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo desde aquí. Es lamentable la muerte de nuestro maestro William, conformidad a sus seres queridos. Les recordaremos William. Y Belice Pantaleón de Salcedo, dice, muy buenos días. Y ese silencio que tiene Fulvio. Sí. Fulvio, dile a Fulvio. Sí, sí. Continuamos con Rigo, desde New Jersey, que dice, bueno, le doy gracias porque vi a una de mis hermanas hace unos minutos en el reportaje de la universidad. Muchísimas gracias. Hace tiempo que no la veía. Ella es profesora allí. Mira qué bien. Bueno, entonces, es Rigo, pero una llamadita por WhatsApp. ¿Cómo se conecta la gente? Un abrazo, Rigo. Gracias a esta conexión y a este enlace que hacemos desde acá para toda la gente que nos ve en el exterior, él pudo ver su hermano. Yo ya no le mandé. Sí, pero no, Rigo, porque cuál es el teléfono y llámela por WhatsApp, yo le llamaba. ¿Tú es? ¿Puede después? Él no tiene, seguro ya no tiene un teléfono de cámara. ¿Puede por Facebook? Chacho. Y si no, nosotros vamos todos los días a transmitir para que usted vea a su hermana. Feliz Rosario, que nos mandó también este video, ya ahí cerrando, que se ha hecho viral, repito, del PLD-16. De mañana.